Don Pepe Forte, entre sus múltiples actividades, presenta un programa que se llama Automanía, es en la WQVA, en Univisión Radio, ¿correcto? Así es. Gracias Pedro, como siempre, por la invitación y un producto extremadamente revolucionario, esta especie de motocicleta subgénero, que viste que es articulada, como se mueve, parece una especie como de bailarina sobre las ruedas. Un vehículo que a pesar de que es simple, cuyo costo de producción es bastante simple, sin embargo lo que quiero subrayar esta noche aquí es que es extremadamente avanzado desde el punto de vista tecnológico, no solamente por la estructura que tiene, podría definirlo en este caso como una especie de casco rodante, más que una motocicleta, porque vas dentro, tiene un alto nivel de seguridad, y aparte fíjate que a través del giroscopio ese que acabamos de mencionar ahí, en ese documental breve, cuando él entra en una curva que se inclina, la persona, a diferencia de la motocicleta, no tiene que sacar los pies para tratar de mantener la estabilidad. ¿Idea de costo al público? No, no va a ser un vehículo muy caro, no tengo todavía los números, pero por supuesto que este sea un vehículo que tiene que estar en los bajos miles, ya ningún vehículo va a costar cientos de dólares, pero básicamente... O sea que estás hablando seguro menos de 10 mil dólares. Sí, pues seguramente, seguramente, por ahí andará. Claro, si va a ser un poco más caro es el hecho que es un vehículo eléctrico, como todo el mundo sabe, las baterías encarecen la producción de los vehículos, pero la otra cosa, no creo, quizás venga a Estados Unidos, no creo que venga a Estados Unidos, este va a ser un vehículo que va a ser utilizado mayormente en Europa, me imagino, y va a ser sustituyendo, esto es la versión motorizada de un sistema que existe en Europa, que acabo de ver ahora, tú lo sabes, en París existen bicicletas, que tú las pagas por ellas, la separas de un estacionamiento que se encuentra aquí y la utilizas del punto A al punto B, no tienes que devolverla ahí, entregas la bicicleta en el parqueadero, que mejor te convenga, de tu comodidad, y este vehículo se está planeando para que por lo menos en Europa funcione de esta manera, o sea, no tengas que comprarlo. O sea, estamos hablando de cuánto podría costar, pero se supone que este vehículo va a ser mucho más explotado en este modo de alquiler diario, cuando te convenga, no tiene que ser ni siquiera un lease, y me parece que su potencial de explotación va a ser ahí, por tanto, Estados Unidos, con su panorama automotriz de una manera, no creo que este vehículo encaje, aunque en el mundo automotriz, nunca digas nunca. Y como en la poesía, ¿verdad? Como Rubén Darío. Una final breve. Vemos que es muy ágil en el video, habrá que ver en la práctica, pero solo cinco caballos. Mira, eso es una cosa, qué bueno que lo citas. Se le ha perdido el respeto a los caballos de fuerza, se le ha perdido. O sea, te pongo un ejemplo. En el año 55, 56, cuando salió el Kármán Guía Volkswagen, que era un vehículo bello alemán de Volkswagen, pero diseñado en Italia. Ese carro tenía en esa época, en el año 55, creo que tenía 34 caballos de fuerza, y movía cinco o cuatro personas perfectamente bien. Cinco caballos de fuerza capaces para mover a los dos ocupantes de esta motocicleta, el iRoad, que lo que no sé es como que Apple no le ha caído encima, porque tiene la letra I minúscula primero. Ah, qué gran misterio, no sé qué va a pasar. Un gran gusto tenerte aquí. Gracias, Pedro. Muy pero muy amable. Vamos a un paréntesis, al regresar en Venezuela, si podían empeorar las cosas, están empeorando. Nicolás Maduro con una amenaza terrible para la población.